¡Hola mis preciosos cuervitos! Aquí estoy hoy con mi triada. Todo inicio es más hermoso, ¿no crees? Así que disfruta tu inicio de año. Bien, respiremos para contactarnos profunda y lentamente. Y allá vamos con el nueve de pentáculos, la carroza y el seis de copas. En la base de la baraja vemos al ocho de espadas. Mira cuervito, has estado pasando por altibajos que te han dejado tal vez dolor. Esta info no es para todos, toma lo que te resuene o a quien le resuene. Pero este dolor ya dio su finiquito. Estamos frente a la dama de pentáculos. Todo amor, todo bienestar, todo alegría de vivir. Tal vez hasta con una nueva parejita. Amor en puerta, mis cuervis. Y hogar, se observa la casa hermosa que está al fondo de la dama. Que se mira adinerada. El cambio está ya. No tienes que esperar. La carroza te lo marca inmediatamente. Y luego de este bienestar, empezarás a ser más dadivoso, dadivosa. Que te llevará a conocer personas que se acercarán a ti. No solo por la dadiva, sino realmente ofreciéndote amor y amistad. La vida te sonríe, mi cuervis. No lo dejes pasar. Atrápalo, abuelo de pájaro. Si es golondrina, mejor. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos en la próxima. Soy Gaby Gaviota del Bunker del Cuervo. Bye, bye. Suscríbase, suscríbase. Esto fue el Bunker del Cuervo. Nunca más. Suscríbase, suscríbase. ¡Suscríbase! 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 ¡Suscríbase!